Uno de los peores errores que puedes cometer en el amor, en una relación, es no marcharte en el momento indicado. Quizás esa persona te está haciendo daño, esa persona te engaña, te miente. Quizás hasta esa persona te dijo que ya no quiere estar contigo, te dijo que quiere terminar la relación. Y tú has perdido todo tu amor propio y autoestima y estás insistiendo, insistiendo, rogando, implorando mis gajas de amor. Por eso en el video de hoy quiero darte un consejo muy sincero. Aprende a retirarte con dignidad, porque más adelante es muy seguro que esa persona vuelva a buscarte. Pero ojalá esto fuera tan fácil como agarrar tus cosas e irte para siempre. Pero qué hacer cuando tienes dependencia emocional, cuando tu vida giraba en torno a esa persona, Cuando tú vivías con esa persona y de pronto él o ella comienzan a hacerte daño. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo apartarte de esa relación con dignidad? Y es aquí donde tienes que ser egoísta. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Egoísta. Tienes que pensar en ti. Y en algún punto vas a tener que elegir o seguir al lado de esa persona y darle gusto en todo. Que te siga lastimando y que él o ella sean felices como les dé la gana. Y tú sufriendo al lado de esa persona o te eliges a ti y te apartas de esa persona. Dejas de rogarle. Dejas de insistirle. Dejas de pedirle que cambie. Esa persona no tiene nada que cambiar. Simplemente no te respeta, no te valora o no te ama. Y cuando tú le ruegas pensando que es una muestra de amor, lo único que haces es ponerte en una posición miserable. Esa persona no va a querer estar a tu lado. Por eso aprende a retirarte con dignidad. ¿Y por qué te digo que más adelante esa persona quizás vuelva a buscarte? Porque si tú fuiste una persona maravillosa en esa relación, le diste todo a esa persona, en realidad le diste más de lo que merecía, no va a encontrar a alguien como tú. Y es muy probable que vuelva a buscarte. Pero esto que te acabo de decir no es una buena noticia. En realidad es una mala noticia. Quizás cuando tú leíste el título de este video dijiste, sí, con dignidad voy a hacer que esta persona vuelva a mi lado. Le daré un castigo para que aprenda lo valioso o valiosa que soy y luego volverán corriendo a rogarme. Es muy probable que esa persona vuelva a buscarte, como te acabo de decir hace un minuto. Pero se trata de un tipo de interés. Hay algo que tú tienes que otras personas no se lo dan. Y por simple deducción, si esa persona vuelve a buscarte, quiere decir que te ama. No, no mi querido amigo o amiga. No porque alguien vuelva a tu lado significa que te ama. Te voy a dar un simple ejemplo. Cuando un asaltante entra a una casa y se encuentra con que esa casa no tiene medidas de seguridad, buenas chapas, candados, seguros en las ventanas, entra a robar. ¿Y sabes qué hace después de un tiempo? Vuelve. Vuelve a robar porque sabe que ahí puedes robar tranquilo. Exactamente es así, una estafa emocional. Cuando alguien no te ama, pero no te deja ir tampoco, es porque tú tienes algo muy valioso. Y encima de eso, te ha convencido de que él o ella valen mucho y tú no vales nada. Es una completa locura. Esa persona no vale nada, pero te hace creer a ti que tú eres quien no vale. Y por eso comienzas a rogar. Por eso comienzas a suplicar que no te deje. Porque sientes que estás perdiendo a alguien increíble. Es aquí donde entra la dependencia emocional. De seguro esa persona al principio de la relación te hizo muy feliz o pasó mucho tiempo a tu lado y tú te acostumbraste a eso. Te sentías tranquilo, tranquila en esa relación. Entonces, al sentir que vas a perder a esa persona, pierdes el control. Tienes terror y lo que quieres hacer es no perderle, recuperarle, hacer lo que sea para que esa persona vuelva a tu lado. Y ahí te pregunto, ¿qué pasó con tu amor propio? ¿Qué pasó con tu autoestima? De seguro tú eres una persona increíble, pero te has olvidado de eso. Y has colocado a tu pareja en un lugar ahí, arriba. Es lo máximo del universo. Y tú no vales nada. Y por eso siempre estás implorando, rogando que no te dejen. Pero detente. Deja de hacerlo. Aprende a retirarte con dignidad. Y no importa lo mucho que sufras después de esa ruptura. No importa lo mucho que extrañes a esa persona. Esto es lo que te conviene. Y si es primera vez que llegas a este video, estarás pensando, el título de este video es una trampa, porque yo no quiero alejarme de esa persona. Está bien si tú no quieres alejarte de esa persona. Pero me gustaría que contestes una pregunta y que dejes un comentario con la respuesta. ¿En serio eres feliz en esa relación? ¿Estás seguro de que esa persona te ama? ¿Esa persona te respeta? ¿En serio es una relación de amor verdadero? Y la respuesta no es, vamos 20 años casados, tenemos tres hijos, tenemos un negocio. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Esa persona te ama de verdad? ¿Te considera importante? Porque eso es lo que tienes que preguntarte todos los días antes de pensar en volver con esa persona. Porque si él o ella te engañaron, te mintieron, te manipularon de alguna forma, quiere decir que no te aman. Y tú estás insistiendo, encaprichado en recuperar a alguien que no vale la pena. Y quizás vas mucho tiempo en esa relación tóxica, perdiendo el tiempo. Sí, perdiendo el tiempo, esa es la palabra. Cuando tú estás al lado de alguien que no te respeta, que no te valora, que te engaña, que te miente, estás perdiendo el tiempo. ¿Podrías ser feliz con otra persona? No, no, no. Pero tú quieres esa persona. Es esa persona la que necesitas en tu vida. Eso tampoco es amor. Eso es apego, eso es dependencia emocional, eso es un capricho, eso es una maldita obsesión, eso es una adicción. Pero tiene una cura. En el momento que tú te des cuenta de ese problema y de que lo que tú sientes por esa persona no es amor, deberías de reaccionar y deberías de dejar de buscar una forma de que esa persona se arrepienta y vuelva a buscarte. En realidad lo que a ti te conviene es que esa persona no vuelva nunca más a tu vida, que te deje en paz, que se aleje de ti, que se busque otra pareja. Sí, acabo de decir esa frase, que se busque otra pareja para que ya no te moleste a ti y para que tú seas libre. Por eso aprende a retirarte con dignidad. Si alguien te hace daño, te lastima, te miente o te dice ya no quiero estar contigo, tú simplemente le das gusto y le dices ok, te das la vuelta, lloras, sufres, gritas, pero no vuelves con esa persona, no le imploras que te dé una última oportunidad porque no estás perdiendo nada, te están liberando, te están haciendo un favor y de ahí en adelante haces lo que sea necesario para no volver con esa persona. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble, que no mereces perder el tiempo al lado de alguien que no te valora. Y te aseguro que en cualquier momento vas a conocer a una persona tan increíble como tú, alguien que te ame, que te respete, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal, activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!